Se viene la decimoquinta pelea de luches. Se viene la decimoquinta pelea profesional de NMA. Primero para ingresar la caula, acusando en la balanza, 57 kilogramos, 5, 7, llega desde la República Federativa de Brasil, Carlos Muduta. La pausa, acusando en la balanza, 58 kilogramos, 35 kilogramos, 25 kilogramos, 6, y insultos, 5 kilogramos, 35 kilogramos, 31 kilogramos, 75 kilogramos, 8 kilogramos, 49 kilogramos, 25 kilogramos, 49 kilogramos, ¡Suscríbete! 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 En la jaula de Club Santa Rosa, Carlos Nucuca de Brasil. ¡Para empezarlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Liga de la escuela Vilovir. Zato, República Ambiental de Uruguay. Acusando en la balanza, 56 y los 700! Cinco, seis, 700. ¡Juso El Pitbull a Araujo! ¡Suscríbete! 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 Leo Mario Matías el prefe y Rafa González jueces del combate Guise César tendrá cargo del arbitraje de la pelea pero no entrando Cristian Laloza Cristian Laloza Segundos afuera Primero asalto Primero ¡Gracias! 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 Estén trabajando. ¡Gracias! El 4-0...! Paso de la pelea El ganador Rincón Azul y el allergarlo técnico ¡Gracias!